Como es conocido por la importante emisora Radio República y demás medios de prensa en el mundo, el Comité Cubano por Derechos Humanos había estado denunciando el estado represivo de la policía política en la ciudad de San Despíritu contra varios activistas desde el día antes, varios días antes del día 10, que se conmemoraba el primer grito de libertad en la nación cubana, como es conocido, en 1868, en el CIS por el Césped. Más de una docena de activistas que se encuentran en la ciudad de San Despíritu, se encuentran en estos momentos, ¿cómo te llamas? Carlos Manuel González. ¿Con quién fuiste? ¿Con quién fuiste arrestado? Junto con Carlos Alberto Gómez Vasco. ¿A dónde te conducieron? A la primera unidad y después a la sección de la seguridad de Estado. ¿Estuvieron presos hasta ahora a la tarde? Desde las 5 de la mañana hasta las 12 y media de la tarde a mí y a Carlos Vasco como hasta las 2 de la tarde. También fueron arrestados los activistas Aurelio Cabrera González, Ángel Bernal Pérez, Pedro Rodríguez Bocurro, Pastor Aleixer Puertos Gómez, que realizó una protesta pública en la calle Jesús María y fue violentamente arrestado. Tenemos también arrestos en el poblado de Yaguajá y de Tira que venían hacia la ciudad de San Despíritu a realizar actividades. Fueron arrestados también. Esto demuestra una vez más que el régimen cubano es intolerante a la libertad y la democracia y le continúa violando los derechos civiles y políticos a la nación cubana y lo que quiere es mantenerse un día más en el poder la monarquía familiar de los hermanos Castro. Desde la ciudad de San Despíritu, segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano Pro Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo.